Buenos días, padres y madres. Lo hemos intentado muchas veces, pero no logramos que lo entendáis. Así que hemos decidido explicaroslo de nuevo. ¿Qué es un fractal? Seguro que os acordáis de las figuras geométricas. En dos dimensiones delimitan superficies. Y en tres dimensiones delimitan volúmenes. Eso está muy bien, pero... Esta geometría solo es fiable para estudiar objetos con formas muy perfectas. Como en los creados por el ser humano. Por ejemplo, nos permite calcular la superficie y el volumen de una pelota. Pero, ¿qué pasa con las formas naturales? Pues no son tan perfectas. No es tan fácil calcular la superficie o el volumen de un brócoli. Porque no se trata de un simple concepto. ¡Pero con la geometría fractal sí se mueren! ¡Pero con la geometría fractal sí se mueren! La geometría fractal sirve para estudiar las formas rugosas. Como la corteza de un árbol, la epidemia de un elefante o una nuez. Las formas onduladas. Como las dunas, las olas o las nubes. Las formas plegadas. Como el colar, las malismas o un cerebro. Las formas ramificadas. Como las ramas, los cauces de agua o los rayos. Y las formas fracturadas. Como los glaciales, las reglas de sequía o las fallas geológicas. Podéis encontrar estructuras fractales muy fácilmente. Solo tenéis que comprobar si tienen estas características. Miren más cuantos más de sus detalles se tengan en cuenta. Tienen patrones sencillos que se repiten a diferentes escalas. Sus partes más pequeñas se parecen al total. Pero además, resulta que la geometría fractal también sirve para crear impresionantes obras de arte digital. Que se conocen como fractales. Ahora veréis algunos fractales que hemos creado con el software Explorador FF. Explorador FF. ¡Suscríbete! 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 Ah, y además, la geometría fractal ha permitido encontrar orden dentro del caos. Lo que sirve para estudiar el tiempo atmosférico, la bolsa de valores, la evolución de una población... Y muchísimas cosas más. Esperamos que a partir de ahora veáis el desorden de nuestros cuartos de otra forma. Bueno, deseamos que hayáis aprendido mucho. Aunque la cara que se os ha quedado es como la de un minión atravesando la zona caótica de un fractal. Pero no logramos que lo entendíais. Pero con la geometría fractal sí se puede. Es como la corteza de árbol, la nuez y la... y el elefante. Las dunas, olas o nubes. Podéis encontrar estructuras fractales muy fácilmente. Tiene patrones sencillos que se repiten a diferentes espalas. Ahora veréis algunos fractales que hemos creado con el software. Esperamos que a partir de ahora veáis el desorden de otra forma o manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!